Muy buenas amigos, aquí McLean83 un día más. ¿Qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien. Pues nada, hoy os voy a enseñar cómo defender mejor con este PES 2018. Hay una fórmula que está bastante bien, que es usando formación fluida. Defensivamente es una máquina y luego vamos a la contra, con lo cual la he estado probando y va bastante bien. Bien, vamos a ver, ahí estamos, ya sabéis, he elegido el Real Madrid, no porque tenga que ser con el Real Madrid, pero lo he hecho porque conocemos bien los jugadores del Real Madrid y por eso lo hago con este equipo, para que veáis cada uno las habilidades o lo que queráis hacer con ella. Bueno, pues vamos a tener formación fluida, ¿en qué consiste? En que tenemos tres formaciones, al empezar el partido, al atacar y al defender. Bueno, ahora os voy a explicar, vamos a ver. Bueno, la formación de salida sería esta, sería Cristiano, dos extremos, bueno, este es el Madrid, pero bueno, serían dos extremos veloces, o si es otro equipo que no es veloz, pues bueno, es lo que hay, pero bueno, en este caso con el Madrid, pues serían dos extremos que son veloces, vamos a jugar por bandas, un delantero centro, dos media puntas, podríamos poner a Isco, pero luego lo voy a enseñar por qué no pongo Isco, porque luego a la hora de defender van a ser defensivos, con lo cual Isco no tiene tanta defensa como puede tener Kroos o Modric, por eso pongo Kroos y Modric y no pongo Isco. Casemiro, medio centro defensivo, este jugador, ya sabéis, a mí es un jugador que me encanta para quitar balones, está ahí en el medio centro del campo, va muy bien, medio centro defensivo, muy importante eso, y con esto vais a conseguir que baje siempre, pero bueno, vais a ver qué forma de defender más buena, porque ahora os voy a explicar. Bueno, dos centrales y dos laterales. Bueno, y me diréis, ¿y cuál es la diferencia? Pues aquí viene la cuestión. Vamos a ver aquí, cambiar, al empezar el partido vamos a empezar con esta alineación y luego vamos a tener, cuando tenemos el balón va a ser la misma alineación, porque queremos que cuando tengamos el balón sea esta alineación de ataque y atacamos a las mil maravillas, ya veréis, con este equipazo, sobre todo con el Madrid, va esta alineación de maravilla. Y aquí va la cuestión, y sin balón, ¿qué pasa? Que bajan lo que os he dicho antes. Baja, Kroša, bajo medio centro defensivo, Modric también, y Casemiro se va a pasar a un lateral, pero bueno, vamos a tener ahí un muro infalible, esto quiere decir que cuando no tenemos el balón tenemos cinco defensas, tres centrales y dos laterales y dos medio centros defensivos. Y luego tenemos arriba, se quedan Cristiano, Ronaldo, Bale y Benzema para jugar a la contra, porque una vez que nos intenten entrar por ahí, que no van a poder, vamos a tener tres jugadores para jugar a la contra con velocidad, con Cristiano, con Bale y con Benzema para hacer una contra del libro, con lo cual esto va muy bien. Recordad, empezar el partido esta alineación, con balón esta otra, y sin balón esta otra. Esto lo tenéis aquí mismo, o sea, no hace falta, son ya estipuladas las alineaciones, entonces ponemos esta, ¿vale? Y a empezar el partido lo mismo, y sin balón la buscamos también, que está abajo, y sería esta, ¿vale? La anteúltima, no, la anteúltima no, esta de aquí, la tercera por abajo. Sería esta alineación y con estos jugadores. Lo que os he dicho, los extremos tienen que ser veloces y un delantero para hacer a la contra y los medio a punta, aunque no sean tan atacantes, es mejor que sean algo defensivos también, o un intermedio como Modric y Kroos, que son jugadores que atacan y defienden bastante bien, con lo cual, esa es un poquito el kit de la cuestión. Y vamos a ver, porque esto también es muy importante, instrucciones de ataque. Vamos a ver, estilo de ataque, hemos dicho que vamos a jugar a la contra. Vamos a tener un muro abajo, vamos a tener los cinco centrales, o sea, los cinco defensas, los dos medio centros y en cuanto salgamos a la contra, en cuanto tengamos balón, va a cambiar otra la formación, tiramos para arriba, con lo cual, a la contra. Creación, pase corto. Vamos a jugar al tiki-taka, aunque sea a la contra, pero vamos a jugar con balón. No quiero una contra, también se puede tener una contra pase largo y tirar a lo largo, pero bueno, para mí me gusta más jugar un poco al toque, con lo cual, pase corto. Zona de ataque, vamos a ir por bandas. Tenemos a Cristiano, tenemos a Payne, y aún así, así abrimos un poquito el campo y eso nos va a dar mucho juego, muchos espacios y vamos a crear un ataque muy potente. Colocación, flexible. Vamos a hacer que a la contra, cuando estemos a la contra, que se crucen, que se creen espacios y todas estas cosas, es muy importante para hacer una contra muy rápida y ya veréis cómo metemos muchos goles. Zona de apoyo, vamos a poner a 4. Lo que os he dicho, es a la contra, pero quiero que estén más o menos cerca. No quiero que sea una contra de que se van para arriba y tienes que tirar un tiro ahí, un centro lejos, que también se puede hacer, también se puede, para el que le guste, que lo haga así. A mí me gusta más, un poco más jugada el balón. Aunque juguemos a la contra, pero un poquito más jugada. Instrucciones de defensa, vamos a ver, ahí está. Vamos a poner presión en la frontal. Lo dicho, vamos a presión en la frontal, que cuando no tengamos el balón presionamos mucho, ya que se van a bajar todas las defensas, pero por lo menos los delanteros, cuando estén arriba, presionen mucho. Zona de contención, vamos a poner por el centro. Ya hemos dicho, tenemos 3 centrales, 2 laterales y 2 nuevos centros defensivos. Vamos a ver quién tiene cojones de entrar por el medio. Vamos a poner presión agresiva. Hemos dicho, vamos a robar balones, vamos a jugar a la contra, con lo cual, presión agresiva. Muy importante todas estas cositas que os estoy diciendo. Línea defensiva atrasada. Hemos dicho, vamos a jugar a la contra, vamos a jugar atrás, y cuando no tengamos el balón, que bajen todos, y madre mía, ¿cómo va a estar eso? Un muro infrancable. Este año que hay mucha gente que tiene problemas en defensa, con esto lo vais a solucionar seguramente, seguramente, os lo digo de verdad. Va muy, pero que muy bien. Ahí ponemos a 3. Cierre filas, vamos a poner a 7. Cerradito, lo vamos a tener, aunque nos echen centros, da igual. Tenemos 3 centrales, laterales, mediocidos defensivos, con lo cual, por mucho que no se vayan por banda, les va a costar mucho rematar abajo, porque tenemos varios jugadores, y a ver quién tiene los huevos de entrar ahí y rematar de cabeza, porque va a estar muy bien todo esto, bien cerradito. Luego, otro tema, el tema de la defensa, que este año os ha quejado mucha gente, siempre recordar que hay que defender para atrás. Hay gente que era como antes, que presionaba mucho para adelante. Cuando está en la última línea de defensa, es mejor que yo siempre tiro los jugadores para atrás, los atardeco a portería, y voy cubriendo los huecos de posibles pases del enemigo o del rival que quiera meter los huecos, pues defendemos para atrás, tenemos defensa de sobra, ya sabéis, 3 centrales, 2 laterales, 2 mediocentros defensivos, con lo cual, no va a haber quién entre. Por eso os digo que con este año, con esta alineación, vais a golpar mucho, vais a meter muchos goles, y además, es una defensa que da miedo. Miedo, de verdad. Bueno, vamos a ver instrucciones avanzadas. Vamos a ver. Ataque 1, vamos a poner centros al área. ¿Por qué pongo centros al área? Porque hemos puesto por banda. Se van a abrir, y si Gareth Bale se va a poner una banda, quiero que esté Benzema, que esté Kroos, y que esté Modic, y Cristiano Ronaldo a rematar. Con lo cual, es muy importante. No hace falta que sea de cabeza, puede ser de cabeza, puede ser con los pies, puede ser de jugada, de lo que queráis. Así que, centros al área. Ataque 2. Ensanchar el campo. Lo hemos dicho. Por bandas, quiero que cuando hagamos la contra, se abra el hueco, hagamos, o sea, se abran los jugadores, creamos huecos, y esto va a hacer que tengamos muchos huecos, muchas oportunidades de jugar a la contra, y salir de maravilla. Línea defensiva atrasada. Lo dicho. No va a entrar nadie, tenemos un muro, a ver quién tiene huevos de entrar por ahí. Probarlo así, de verdad, que va muy bien. Lo he estado probando estos días, y va de maravilla. Defensa 2. Delantero liberado. Vamos a poner a Benzema. Tenemos que este delantero esté ahí. Mira, cuando esto es a la contra, cuando están defendiendo, por eso lo ha puesto. Cuando estén todos defendiendo abajo, como veis ahí, que es que a ver quién entra por ahí. Tenemos encima línea atrasada. Tenemos a Benzema siempre arriba. Arriba para darle balones, y para correr por las bandas. Tenemos a Gareth Bale y a Cristiano. Con lo cual, es que esto va de maravilla. De verdad, probarlo que este año va muy bien para este pez. Bueno, pues esto sería también, esto veis. Centro salarial, sacha del campo, línea defensiva atrasada. Delantero liberado. Bueno, y luego ya, si le queréis dar ya más, pues por ejemplo, marcaje al hombre. Queremos que cuando defienda siempre los laterales a los interiores. Siempre, o a los extremos, en este caso de interiores, pues sería o a los extremos o los que estén por bandas. Esto también va a ayudar a que no suban tanto a la hora de atacar. Porque en cuanto te cojan a contra, van a bajar, porque van a estar sus jugadores. Con lo cual, bajan muy bien. Y también conseguimos eso. Luego, a la hora de este, podemos poner por Gabriel. Y luego, pues esto por este, por estos dos. Y conseguiremos también un marcaje especial. Pero bueno, depende de la alineación de cada uno. Pero siempre acordaros que luego hacer marcajes especiales que van mejor y va de maravilla. Y luego lo de siempre, que siempre os digo. Aquí, jugadores a rematar. Los que estén altos y sean defensas, siempre. Casemiro, Varane y Sergio Ramos. Tres jugadores que ya veréis. 83, 91 y 82 que van de maravilla para esos ataques. Pero bueno, en este sería para las pantas y los corners. No quiere decir que van a subir en una jugada normal. Sino que siempre van a ser corners y pantas directas o lo que sea. Entonces, marcamos esos tres. Bueno chicos, pues nada. Esta ha sido mi alineación, mi tutorial. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, apoyadlo con un like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y de verdad, probad esta alineación. Probarla que va muy bien. Y vais a ganar partidos. Así que nada, con esto me despido. Un saludo y hasta la próxima.